Hola, hoy vamos a hacer una configuración en la que vamos a comunicar un Omron CP1L con un Siemens S7200 mediante OPC. Para ello vamos a utilizar el programa de esta empresa, el CepWare, el CepServerX. Este programa es uno de los mejores servidores OPC que hay, no es particularmente barato, tiene un precio un tanto elevado, lo que pasa es que disponen de una versión demo con la única limitación que tiene es que cada dos horas hay que reiniciar el servidor, es decir, cada dos horas se va a parar la comunicación y la tenemos que reiniciar pero para nosotros, para hacer pruebas con él, pues en principio es perfectamente válido. Para hacer la descarga simplemente te registras aquí con tus datos reales y te enviará un correo con el enlace de descarga y después simplemente lo descargas y se ejecuta. Esta es la ventana principal de la aplicación. En principio tenemos aquí una parte donde están todas las conexiones y todas las acciones que podemos ejecutar y el tema del runtime que podemos activar o desconectar a voluntad. En principio lo vamos a dejar desconectado, desde ahí podríamos reinicializar la comunicación. En principio este programa va a estar corriendo en segundo plano en el equipo Windows y los PLCs que vamos a utilizar para conectarnos van a conectarse a este programa y van a intercambiar datos a través de él. Entonces vamos a crear un proyecto nuevo. Primero tendríamos que agregar lo que sería un canal, es decir, una conexión. Primeramente seleccionaremos el tipo de driver que vamos a utilizar. Como vemos tiene prácticamente toda clase de dispositivos, todas las marcas o la mayoría de las marcas de PLCs. En principio las posibilidades de conexión son muy grandes. Y empezamos primero creando el canal de OnRomFins para conectar el CP1LE. Lo vamos a llamar simplemente para identificarlo EthernetFins. Para saber que es el canal que vamos a utilizar con el OnRomFins. El adaptador de red en principio lo podríamos dejar en default, pero vamos a seleccionar la tarjeta de red cableada. Y el resto de parámetros en principio los vamos a dejar tal cual. Ese es el puerto que utiliza Finns en OnRomFins. Ahí tendríamos un resumen de las características del canal y finalizamos. Ya tendríamos entonces establecido el canal, pero todavía no tenemos ningún dispositivo conectado al mismo. Ahí lo tendríamos para añadir un dispositivo. El nombre, por ejemplo, lo vamos a llamar CP1LE. El tipo de modelo, realmente este modelo no está. Tendremos que seleccionar un CJ1. A fin de cuentas el CP1LE comparte CPU con los CJ1, versión 3. Seleccionando el CJ1, no vamos a tener problemas para comunicar. La dirección IP que tiene el PLC, en este caso la 192.168.10.215, es la que tendremos que configurar o la que está configurada en el PLC. Y el resto lo dejamos por defecto menos esta pantalla. Aquí tenemos que seleccionar dos cosas. En principio, si estamos dentro de la misma red, es decir, si el CP1LE está conectado directamente en la misma red al PC, pues en principio lo dejamos esos valores, tanto como la local como la remota, en cero. Y aquí, en nodo de origen, ya lo ha seleccionado directamente el 39, pero ese valor tiene que ser la dirección IP de este equipo. Del equipo en el que está corriendo el KeepServer. En este caso, ese sería el 39, la última cifra. Ese va a ser el nodo fins que va a originar la comunicación. Hay que tener en cuenta entonces que conviene que la IP del PC que usemos para la comunicación del PC tenga una dirección fija, porque si no, en el siguiente reinicio, esta cifra ya no me valdría. Es decir, va a depender, el nodo fins va a depender de la IP que tenga el equipo. Eso en cuanto a origen, donde está corriendo el servidor OPC. Y después, en la IP de destino, que en este caso es el nodo fins del OMROM CP1LE, en ese caso, debemos haberselo ajustado. Vamos a hacérselo ahora. Ya la tiene en principio, pero lo que vamos a hacer es simplemente comprobarlo. Ahí está, la dirección IP es la que he ajustado en mi proyecto. Me voy a conectar a él y me voy a bajar la configuración, solamente la configuración. Bueno, voy a bajar también el programa para comprobar que no haya nada. En principio, en el programa no tengo nada y en la configuración lo que debo asegurarme es este apartado, es darle a SPLC el nodo fins 215. No tiene por qué coincidir la última cifra del IP con el nodo fins, pero es práctico. En definitiva, los dos ajustes para poder acceder a él es conocer la IP del equipo y conocer la dirección fins del mismo. En este caso, vamos a hacer que coincidan. No necesariamente tendría que ser así, pero suele ser habitual. En el CP1L habríamos terminado. Y seguimos con la configuración. Ya hemos visto eso que tendríamos que configurarle. Vamos a decir siguiente. Y finalizamos. Entonces, ya ahí tengo mi conexión Ethernet FIMS que tiene un CP1LE. Vamos a agregar otra conexión, un nuevo canal. Vamos a seleccionar un Siemens TCPIP Ethernet. Lo vamos a llamar Ethernet Siemens. El adaptador de red, en principio, es la tarjeta de red del equipo. Y el resto de parámetros, en principio, los vamos a dejar por defecto. Nuevamente, le vamos a añadir el dispositivo. Este va a ser un 1214. Pues lo vamos a llamar así, S7-1214. Seleccionaremos el modelo como un S7-1200. La dirección IP, la que tenga el equipo, en este caso, 192.168.10.162, que es la dirección que tiene asignado el PLC. Y, en principio, el resto de parámetros se los vamos a dejar por defecto. Bueno, este sí que es interesante, el byte order. Puedes elegir entre BigEndian o LittleEndian. Es decir, dónde te va a colocar los bytes dentro de la palabra. En principio, ese es el valor por defecto que utiliza Siemens. Si quisiéramos que uno los invirtiera, pues podríamos seleccionar LittleEndian. Y ahí, en principio, tendríamos hecha la conexión y agregado el PLC. En este caso, en el PLC tenemos que asegurarnos de hacerle un ajuste, sobre todo si es un PLC, bueno, solamente si es un PLC de versión 4 de firmware o superior. En estos, por defecto, en el apartado de protección, en el mecanismo de conexión, por defecto no tienen habilitada la comunicación PutGet, que es la que va a utilizar el servidor OPC para contactarse con ellos. Entonces, en ese caso, deberé marcarle esta casilla, permitir conexión PutGet y después simplemente cargarle la configuración. Si vemos el bloque de programa, al igual que en el Omron, no tengo absolutamente nada. El programa está completamente vacío. Solamente tengo una tarjeta de salida analógica, como aquí en la Signal Board. Me debiera fijar en la dirección, en principio, habitualmente suele seleccionar esta, la dirección 80. Y ahí, eso es, en principio, todo lo único que necesito. Me iría a la vista de dispositivos y le vamos a cargar esta configuración. Simplemente para asegurarnos de que habilitamos la comunicación PutGet. Y con esto, en principio, en TIA Portal habría acabado y con el 1200 también habría acabado. Entonces, ¿cómo van a intercambiar datos los PLCs? Pues vamos a utilizar, vamos a definir una serie de etiquetas que van a acceder a áreas de memoria de los mismos y las vamos a controlar directamente desde el PC. Vamos a irnos al CP1L. Vamos a añadir una etiqueta que vamos a, por ejemplo, vamos a llamar a entradas 0. La dirección, pues ahí podríamos hacernos una idea de qué áreas son a las que podemos acceder. En este caso, a mí me interesa la CIO 0. Y el tipo de dato, en principio, por defecto, la CIO 0 va a ser un Word, que es con lo que trabaja Omron. Y ahí tendríamos definidas la CIO 0. Por ejemplo, vamos a añadirle otra etiqueta que va a ser las salidas 0. Bueno, salidas 100, que están en el CIO 100. Es el canal 100 de salidas, el que tienen por defecto. Voy a decirle que es un Word. Ok, ahí lo tengo. Y también, por ejemplo, vamos a añadirle otra etiqueta que va a ser la analógica. La analógica integrada en los TP1LE, pues la tenemos en el A600, por ejemplo, una de ellas en el A642. Y va a ser un Word también. En la analógica hay que tener en cuenta que Omron va a trabajar con la analógica ya directamente escalada. El dato de analógica que nos dan los PDCs de Omron, en el caso de las integradas, son de 0 a 1000 puntos. Esa es su resolución. Pero como quiero pasarle este valor, o si lo quiero pasar al Siemens, en Siemens van a trabajar de 0 a 27648. Entonces voy a aprovechar aquí para hacerle ya un escalado. Le vamos a decir que va a ser un escalado lineal. Valor de origen entre 0 y 1000, que coincide con sus valores estándar. Y quiero que me lo escale entre 0 y 27648. Y el tipo de dato escalado, vamos a seleccionar que sea un Word. De esta forma, el dato de analógica que en Omron es de 0 a 1000, yo lo voy a tener representado de 0 a 27648. Y este dato se lo voy a poder pasar directamente al PLC. Podríamos haber hecho el escalado directamente en el 1200, pero en principio, pues en este ejemplo lo hacemos aquí. Para el Siemens, vamos a hacer lo mismo, nos vamos al 1214 y le vamos a añadir el IB0. Entradas IB0. Bueno, voy a utilizar el IB1 porque son las que tengo cableadas en este PLC. Voy a seleccionar que quiero usar el IB1 y con un tamaño de un byte. Ahí lo tengo, el IB1 con un tamaño de un byte. Recordemos que Omron en principio trabaja con canal, mientras que Siemens trabaja con byte. Por ejemplo, las salidas, el QB0. En principio, los datos serían QB0. Y el tipo de dato, nuevamente, un byte. Y también vamos a meter la analógica. Que va a ser el QB80. Es el que hemos visto ahí en la configuración hardware. Y va a ser, en principio, este dato está en entero, pero vamos a seleccionarle un Word. No le vamos a hacer el escalado. Le podríamos haber hecho el escalado aquí también, pero en principio, como solo hemos hecho en el Omron, no hay mayor problema. Bueno, pues ya la he liado. Porque el dato, en principio, no es Word. Vale, no, no, perdón. Sí, he puesto QB80 cuando quería decir QW80. Ahora ya está correcto, QW80, ya me lo ha cogido bien. Pues esto, en principio, ya estaría todo hecho. Vamos a probar la conexión. Para probar la conexión, me iría al Runtime y le diría a conectarme. Me pedirá a guardar el proyecto. Le llamo, por ejemplo, CP1L1200, por ejemplo. Ahí ya se habrá conectado y ya podemos lanzar entonces el cliente. En el cliente es donde vamos a poder configurar la conexión. Si voy al PLC, al CP1LE, pues veo que está conectado y me dice que la conexión es buena. Si voy a ver el estado de las entradas, si por ejemplo lo modifico, veo ahí como, al modificar el estado de las entradas, veo como se me modifica. También el valor de la analógica. Ahí veo como, además me va a estar cambiando entre los 27.000, entre el 0 y el 27.648, porque lo tengo escalado. No me llega a 0 por un problema del potenciómetro, pero veo en principio que está comunicando. Incluso ahí puedo forzar las salidas. Por ejemplo, vamos a forzarle un 255 en decimal, que es poner a 1 todos los bits. Y veo como todos los bits del canal, en principio, los 8 bits que tengo ahí, se me ponen a 1. Si ahora le escribo un 0 y se lo aplico, pues se me van a desconectar esas salidas. Del mismo modo, puedo probar la comunicación con el 1214. Recordemos ahí que en principio, en el 1214, lo que tengo cableado es el byte 1 y no completo. Vemos ahí como varían. Lo mismo, podemos forzarle el byte de salidas. Por ejemplo, un 255. Se lo aplico y veo como forzo las salidas. Y en el caso de esa salida analógica que tengo ahí, si me voy a la salida analógica y le forzamos el valor, por ejemplo, si ahora le pongo un 13500, más o menos, veremos como en el voltímetro, pues más o menos alrededor de 5 voltios, por ahí, pues eso, 4,91. Y si le escribimos un 0, pues volverá otra vez a 0. Y ahora lo que queremos hacer es que el intercambio de datos se haga automáticamente entre los PLCs. Vamos a cerrar el cliente rápido. No quiero guardar los cambios. Y vamos a utilizar lo que son las etiquetas avanzadas. Ahí lo tendríamos. Crearíamos una etiqueta nueva. Y vamos a hacer una que sea de enlace. que vamos a llamar, por ejemplo, 1200ACP1L. Y como input voy a seleccionar de las etiquetas del 1214, perdón, de estas, el byte de entradas 1. y quiero que salgan por, en el CP1L, por las salidas 100. Es decir, lo que realmente estoy haciendo, moviendo un byte, no tiene el mismo tamaño, eso en principio nos podría dar algún tipo de problema, en este caso va a funcionar bien, pero realmente estamos moviendo un byte a una palabra. Pero en principio no habría tampoco problema. Le decimos aplicar, ahí ya tendría mi etiqueta y vamos a crear otra etiqueta nueva. Va a ser también de tipo link y va a ser analógica en la que voy a utilizar como entrada del CP1L y la analógica y como salida en el 1214 la salida analógica. Ahí la tendríamos, aplicamos, esta en principio sí que va a funcionar bien y ya lo tendríamos todo configurado. Realmente no he hecho ningún tipo de programa y ahora desde aquí lo podríamos monitorizar pero es mejor verlo en los PLCs donde ahora tendremos que activando las entradas del 1200 se me mueven a las salidas del CP1LE y además la analógica modificando el valor del potenciómetro de la analógica del CP1LE veo como va incrementando en la salida analógica del 1200 y todo esto en principio pues sin necesidad de programar nada porque la comunicación se hace a través del servidor OPC a este después le podríamos conectar algún tipo de aplicación alguna escada o hacer un registro de datos es decir las aplicaciones en principio pues son son muchas la única limitación como hemos dicho es que el servidor en modo demo el problema que tiene es que cada dos horas se tiene que reiniciar es decir a las dos horas se va a detener la comunicación bueno ahí me lo dice en principio dos horas después de arrancar y simplemente pues en ese caso pues reiniciaremos la comunicación volveremos a reiniciar el servidor y tendremos podremos hacer pruebas durante otras dos horas en el caso de utilizarlo por alguna aplicación real pues en principio pues pues lógicamente pues podríamos comprar una licencia la aplicación es muy completa tiene prácticamente todos los drivers aquí hemos hecho solamente un ejemplo a través de Cernet pero también tenemos los S7300 tenemos PLC de ABP en fin prácticamente todos los fabricantes y toda clase de dispositivos con lo cual se trata de una herramienta pues muy potente y muy versátil que no